A lo largo de la historia, Quito, la capital de Ecuador, ha sido afectada por la erupción de volcanes como el Guahuapichincha, Cotopaxi, Reventador, sismos, deslizamientos, aluviones, inundaciones e incendios forestales. Esta ciudad de aproximadamente 3 millones de habitantes ha experimentado dinámicas de crecimiento urbano no planificado, incrementando las condiciones de vulnerabilidad a causa de asentamientos humanos ubicados en zonas de riesgo. El proyecto Alerta BESI ejecuta con el municipio del Distrito Metropolitano de Quito y el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias actividades para la generación de herramientas y estrategias que mejorarán la preparación ante desastres a nivel nacional y local. Uno de los procesos que trabajamos es en la actualización del Plan de Respuesta ante Emergencias de Quito que permitirá optimizar recursos para brindar una respuesta coordinada, articulada, eficiente y basada en las personas. Avanzamos en la construcción de la propuesta de ordenanza que fortalecerá la gobernanza local del riesgo, el financiamiento, la estructura, el funcionamiento y la articulación de los actores que conforman el Sistema Metropolitano de Gestión de Riesgos. Este proceso será participativo, incorporará los aportes de autoridades, funcionarios municipales, sociedad civil, academia, comunidades y barrios. Contribuirá al desarrollo sostenible, inclusivo y resiliente. Implementamos procesos de formación continua sobre la gobernanza local de gestión de riesgos de desastres para los funcionarios públicos municipales de todo el país. Con enfoque de inclusión, género y movilidad humana para mejorar conocimientos y capacidades. Promovemos la participación de las personas de los barrios a través de la conformación de comités comunitarios y brigadas para mejorar la preparación ante emergencias. Además, se implementan escuelas de liderazgo que fortalecerán el autoestima, las habilidades de comunicación, el empoderamiento de los derechos y la igualdad de género de las niñas y mujeres adolescentes de los barrios de Calderón y Quitumbe. El proyecto Alerta Bessi, con el financiamiento de la Oficina de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Unión Europea, promueve la preparación, la inclusión y la resiliencia de Quito y el país a través de CARE Ecuador y Plan Internacional.